Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y les cuento que el lunes pasado la Fiscalía realizó un comité técnico jurídico para analizar los términos de la imputación de los hermanos de Rafael Uribe Noguera para que la Fiscal 121 de la Unidad de Vida reflejara la posición de la institución de la Fiscalía que era precisamente solicitar la medida de aseguramiento. Sin embargo, hoy, esta mañana, en la audiencia de imputación de Francisco y Catalina, esta fiscal retiró la medida contra la posición, contra el concepto de la Procuraduría y de la misma institución. Esta decisión fue adoptada de manera inconsulta y contraria a sus deberes legales. Por este motivo, el señor Fiscal General de la Nación ha dispuesto de inmediato reasignar el caso que a partir de la fecha será llevado por la doctora María Lorenza del Castillo, fiscal especializada del despacho de la Vicefiscal General de la Nación, quien procederá a asumir sin tardanza las actuaciones que le competen, obviamente todo ello en observancia del debido proceso que debe guiar toda actuación penal. La vicefiscal anunció que por la actuación de esta fiscal de conocimiento se ha dispuesto de una compulsa de copia para que se valore la irregular conducta. Esta es toda la información, me despido desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.